Por los caminos del Perú, seguimos recorriendo la costa, sierra y selva, somos agrupación colonial. ¡Gracias! 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 Por una semana o dos Pero por toda la vida No lo permita mi Dios Pero por toda la vida No lo permita mi Dios La flor de la manzanilla Es buena para el amor Opaca la mala ira Y enciende más el amor La flor de la manzanilla Es buena para el amor Opaca la mala ira Y enciende más el amor Arriba la manito, arriba la manito Y que bien se goza Con tu agrupación colonial Resgatando y difundiendo Nuestra música nacional La flor de la manzanilla Es buena para el amor Opaca la mala ira Y enciende más el amor La flor de la manzanilla Es buena para el amor Opaca la mala ira Y enciende más el amor Zapateadito 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 ¡Vamos! En Dembilloslada Por Santa Cruz Y como disfruta José Carlos Rodríguez ¡Vamos! Gracias por ver el video.